Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en este segmento de noticias y de análisis como de costumbre aquí en Noticias Generación News, Noticias Orlando, Noticias Miami, Noticias Atlanta y Noticias Charlotte, todos unidos también para dar toda la información que tenemos para ustedes. Más adelante vamos a tener un tema interesante, hablamos sobre lo que está ocurriendo en Florida y en entrevista tendremos a el representante José Aponte Hernández de Puerto Rico, además de eso vamos a tener al representante en la Cámara del Estado de la Florida, Bob Cortés, que va a estar con nosotros aquí esta noche. Pero comenzamos inmediatamente, Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carlos, ayer estábamos hablando de un tema súper interesante que despertó la atención de miles de personas que vieron el video y que vieron el análisis. Y nos referimos a lo que está haciendo en este momento China con lo que tiene que ver con todas las amenazas acerca del mar de China. Pero una de las cosas que hablaste es sobre cómo China podría estar realizando la tercera guerra mundial en este momento. O no solamente China, sino otros países. Y una de las cosas que hablamos fue de los ataques cibernéticos. Hoy me enviaste una noticia que publicó Bloomberg, del cual hemos hecho un video. ¿De qué trata la noticia, Carlos? Bloomberg lo que señala es que lo que se llama el motherboard, que es la placa donde se fijan todos los chips diferentes. El alma de la computadora, pues que hay unas placas hechas en la China, distribuidas por una corporación americana de San José, Caliposia, que tienen, además de los chips que han sido contratados y que se supone que estaban allí, había un chip diminuto que se averiguó simplemente porque uno de los motherboards se dañó y al comenzar, al ver dónde era que se había dañado, encontraron ese chip. Esto lo encontraron hace un par de años. Y esta es una situación en la cual viene desde hace un par de años. Y este chip lo que es, es un instrumento que le puso la corporación china que fabricó esos motherboards para poder averiguar qué es lo que pasa por esa computadora. En otras palabras, le metió un espía a la computadora. Carlos, a mí me preocupa algo y yo tengo la nota aquí de frente y voy a leer un poco. Dice que en el 2015 Amazon comenzó a evaluar una tecnología y la exposición, la adquisición de varias compañías electrónicas. Una de ellas era en, como tú dices, en San José. Durante esa evaluación también y durante una reparación encontraron este microchip que nosotros le hemos estado enseñando y dice que una fuente oficial dijo que alrededor de 30 compañías fueron afectadas fueron afectadas, incluyendo un contratista de bancos gubernamentales. Apple también dijo que el microchip fue plantado en sobre 30 mil servidores en dos años con alrededor, con un data center de millones de millones de datos y dijo que también han encontrado además de en compañías de Apple, Amazon también encontró y que confirmaron que varios equipos tienen este microchip desde los equipos que dicen y de hecho estamos viendo la foto dicen que es más pequeño que la punta de un lápiz. Dice que hay televisores, que hay el laptop, hay smartphone y hay otros equipos de Amazon que tienen este microchip. Lo que significa es que el equipo que yo tengo en mi casa de Alexa, que es de Amazon, podría tener este microchip, que el celular que yo uso también podría tener el microchip. O sea, están hablando también de que máquinas que están en el Pentágono también podrían tener el microchip. ¿Cómo nos pone esto, Carlos Chardón? Bueno, esto lo que nos da es una alerta de que hay una guerra la cual no se ha declarado, pero ya comenzó, que es lo que yo te digo, que es la tercera guerra mundial. Y una guerra, la cual es una guerra para acabar al otro, porque cuando tú injertas un espía en uno de estos, en cualquier instrumento electrónico, ese espía se queda ahí hasta que tú descartas ese instrumento electrónico. Que puede durar años, años y años. Años y años. Si es como la Mac Mía, que estuvo como 10 años conmigo, eso puede pasar. Así que esto es uno de los elementos que a mí me sorprende, que Estados Unidos no se haya dado cuenta de que esto era una posibilidad. Sobre todo cuando gran parte de los motherboards que se estaban usando en Estados Unidos se hacían en la China. ¿Cómo es posible que los sistemas de inteligencia no hayan concebido la posibilidad de que eso se diera? Lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo es que nosotros, los americanos, no se nos ocurrió hacer eso en las cosas que nosotros manufacturamos aquí? Oye, ¿es que ellos son más inteligentes? ¿Nosotros somos sananos? ¿Tontos? ¿Qué es lo que pasa? Esto yo creo que es bien importante. Porque, ahora yo hago la pregunta. Ahí se mencionó, tú mencionaste que había varios miles de servidores que los tenían. Pero vamos a ver, esos son los que saben y lo que es la compañía declarado. Exacto. Carlos, quiero decirle, de Big Hack, estamos mostrando una foto que hay de un dedo. Arriba de ese dedo hay un microchip, mire qué pequeñito es, mire qué pequeñito es. Ese que está ahí es el microchip que los chinos han utilizado en equipo que las compañías mandan a hacer en China porque les sale más barato, pero nos han expuesto. Y Carlos, estamos hablando de que si este escándalo saliera y Amazon tuviera que admitir, porque Amazon no ha admitido, ha dicho que sí, que puede ser que esté ocurriendo, pero no ha dicho vamos a recoger tantos equipos que pueden estar dañados. Si eso pasara, estamos hablando que la demanda que le puede caer a Amazon la puede llevar a quiebra, Carlos. Mira, cuando las cosas llegan a este tamaño no hay demanda. Esa es la realidad. Vamos a ver, el primer paso que tenemos que ver es, se van a afectar las acciones de Amazon como resultado de esto del artículo de Bloomberg y otro de seguimiento que salió. ¿Se va a afectar o no? Y es porque el mercado es quien te dice a ti verdaderamente la importancia que le da el mercado a esto. Se me ocurre una cosa. Si verdaderamente fuéramos inteligentes y hubiéramos averiguado esto mucho antes, le hubiéramos puesto en contra microchip que distorsionara la información y le hubiera llegado información falsa, pero no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad, Carlos, no tenemos esa capacidad. Eso me preocupa más. Pero al mismo tiempo estamos hablando de que Mike... Carlos. Bueno. Sí, Mike Pence y el liderazgo de esta administración han advertido a China en cuanto a lo que pasó con el barco. Le ha dicho, no busques bulla, porque la vas a encontrar. Pero al mismo tiempo hay acusaciones, tales como la siguiente. En el Des Moines Register, un periódico de la ciudad de Des Moines, los chinos pusieron un anuncio en contra de los aranceles, apelando a quienes? A la gente de Des Moines, que son esencialmente agricultores. Pero vamos un punto más allá. De la misma manera te vas a encontrar y salen como cuatro o cinco diferentes artículos de ayer y hoy. Que el 80%, por cierto, tú y yo lo habíamos comentado hace más de un mes. El 80% de todos los aranceles que los chinos han puesto a productos americanos, el 80% de esos productos se manufacturan ¿dónde? En condados y lugares que Trump ganó. Sí. Porque le ponen aranceles y ya no los compra la China, ya no los puede, no los puede, son demasiado caros para que los chinos los compren. Así que la acusación verdaderamente es la China está manejando las elecciones de Estados Unidos con los aranceles que está poniendo. Carlos, fíjate interesante, hay alguien que me escribió me escribió por inbox y me imagino que si me escribió de manera privada es porque quiere quiere mantener el nombre en secreto, así que vamos a vamos a hacerlo, pero dice cuando se me cayó, me envía una foto y me dice cuando se me cayó Instagram, que es otra plataforma de red social, le di un screenshot y se me fue la pantalla en blanco y rápido desinstalé el app, la aplicación. lo curioso que todo pasó muy rápido, pero veo de dónde vino, leí lo que me dice y lo que salió en la pantalla y dice una usual, dice fue detectuado una usual, un usual atento de lo guiarse, de conectarte a tu cuenta y le salió que fue de un Windows NT abril 1 10.33 de la noche Beijing, China y él pudo retratar, de hecho lo que me está enviando en pantalla, lo que mostramos, lo que yo tengo en pantalla que estoy viendo en mi otra pantalla es lo que te marca cuando alguien trata de entrar a una cuenta tuya que te dice bueno, si tú te tratas de conectar a tu Facebook desde otra computadora que no es la que usa, te dice alguien está tratando de entrar a tu cuenta desde el dólar, el Doral, Florida, ese eres tú y si eres tú, tú pones sí, soy yo, no eres tú, pues tú pones no, no fui yo, así que eso es lo que lo que sale pero pero sí parece que los ataques desde China son a diario y son por por cientos y miles Carlos bueno, hay una sección completa del ejército chino dedicada a eso de la misma manera vamos a hablar solamente un dato sobre Rusia mira lo que hizo Rusia los hackers de Rusia se metieron en la compañía Westinghouse ¿por qué? Westinghouse es quien tiene el contrato para manejar todo el sistema eléctrico de Ucrania con quien Rusia está en guerra así que las compañías americanas que tienen contratos en estos países son propensas son presas para estos también ¿por qué? porque es la manera de entrar y una vez que entraron a Westinghouse con lo de Rusia con lo de Ucrania oye ¿cómo no van a poder haber entrado en todo lo de Westinghouse en Estados Unidos que tiene también control de gran parte de los sistemas de electricidad que era lo que tú y yo hablábamos anoche hoy corroborado por el caso de Ucrania otra vez esta es la nueva guerra la tercera guerra mundial wow Carlos bueno y la estamos perdiendo ok ese punto pregunta la estamos perdiendo absolutamente o sea nos tienen en ventaja nos tienen en ventaja nos tienen una ventaja inmensa porque nuestro liderazgo político no está interesado en este aspecto nuestro liderazgo político no ha dado la orden de investigar eso a menos y ahora voy a y esto es especular ¿eh? no tengo ninguna prueba el conocimiento de que estuviera haciendo esto la China no habrá sido lo que llevó a Trump a declarar una guerra comercial a la China en los asuntos electrónicos a ponerle a los aranceles y prohibirle la entrada acá correcto no habrá sido eso bueno es buen punto fíjate casualmente en ese punto pregunta ¿sí? te lo digo porque en la política yo no creo que hay coincidencia no hay casualidades correcto dice Radmel Hernández eso es fácil censurar la mercancía de China no más mercancía Sonia Rodríguez y hasta ahora lo dicen Carmen Márquez dice que la saludemos Ann Martínez Morales dice nos vigilan también Octavio López Martínez esto no es de ahora siempre nos han vigilado Arely Torrero Lora compartan el video Olga López dice hace tiempo ya no tenemos privacidad Gladys Martínez te das cuenta que una vez escribí aquí sobre que estaban gastando el tiempo en otras cosas que trataban de un dime y direte de las cosas políticas y otras cosas y se están durmiendo mientras otros países internacionales podrían estar aprovechando Radmel Hernández dice censurar a China esa gente no cree en Dios yo casta chi alianzo porque para ese tiempo porque para ese tiempo Obama Obama estaba gobernando Mari Vargas buen tema buenas noches Octavio López dice la marca de la bestia Ann Martínez pues y quién sabe en dónde más ellos quieren ser la primera potencia mundial Ángela Noyola buenas noches Radmel Hernández dice censurar a China Ann Martínez definitivamente si hay muchas películas que uno se queda pensando pero lo único es que deberían investigar también Enrique Sánchez dice hace tiempo yo vi una película en donde los chinos hacían un ataque a los Estados Unidos y deshabilitaban todos los celulares vehículos modernos dos tipos de comunicación y movilidad para las personas oye tú tú Carlos tú te imaginas eso que China nos desconecte todos los teléfonos yo sería feliz no bueno yo no porque esa noche no podemos analizar cómo te voy a llamar yo bueno bueno tal vez por señales de humo o algo así pero déjame decirte mi padre lo llamaba el intruso al teléfono porque era como si se metiera una persona en tu casa sí no y ahora ahora va contigo en el carro en el celular y todo en todos lados en todos lados y como entonces hay la expectativa de que tú contestes de inmediato porque como es fácil llevarlo de un lado a otro se supone que lo tengas contigo el otro día un amigo mío me dice mira Carlos no te voy a llamar más porque no me contestan las llamadas y le digo pero ¿cómo que no contesto? yo al final del día yo contesto todas las llamadas sí pero no me las contestas cuando yo te las hago ah entonces yo tengo que estar esperando tu llamada y dejar lo que estoy haciendo oye mi hermano por favor por favor mira lo que me estás diciendo que tú eres más importante que cualquier otra cosa en mi vida así es a mi mujer nada más y a mis hijos se lo digo así es bueno quiero quiero saludar a mi hermano que está en la línea Luis Dani Cruz mi hermano que animador también de la radio aquí en Miami y Dani ese sí que tiene toda su casa alambrada tú vas a la casa y la casa tiene televisores todo alambrado tiene bocinas música en todos lados su teléfono está conectado con la casa tiene cámaras tiene sistema de seguridad prenden las bombillas apagan las bombillas desde afuera él prende el auto a ese nivel Carlos este estamos a merced de los chinos de verdad que sí definitivamente definitivamente el aspecto electrónico ya es parte es parte nuestra es como si fuera como los chips son como si fueran una extensión que nos han puesto debajo de las uñas sí él me está diciendo que tiene él dice que tiene mi hermano dice aquí que tiene mi espía Alexa Carlos tú me contaste que tuviste un anuncio de Alexa recientemente ¿verdad? sí sí me fascinó me fascinó era un padre que levanta un niño que está llorando y se lo va a llevar a se lo va a llevar a dormir y entonces subiendo la escalera le dice Alexa pon el sistema de seguridad y me despierta mañana a las 5 de la mañana y Alexa lo hace Carlos quien hackee a Alexa puede desconectar el sistema de seguridad bueno a quien hackee Alexa en tu casa se puede meter en tu casa y caerse con ella uy y dejarte adentro mira hay una llamada por aquí que nos llaman creo que es de de Pensilvania no sé déjame o de New York hola con quien hablamos estoy en el guayabal de Juana Díaz en el guayabal de Juana Díaz allí en ese lugar donde nació mi padre de ahí viene la familia Cruz así que ah seguro seguro de rincón arriba de la parte de rincón cuerrita exacto exacto así que Fernando como te encuentras un abrazo muy bien muy bien saludos Carlos llegué tarde estoy tarde en la transmisión pero estaba hablando con un amigo mío de 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 naranjito que voy a una competencia el sábado y estaba buscando los detalles de lo que se iba a hacer yo soy trovador oh bueno pues un día un día tenemos que un día tenemos que hacer un show de trovadores aquí hermano tú sabes que siempre eso es cuando llega ya el tiempo de navidad nosotros encendemos la chispa en cualquier momento así hacemos hacemos lo que sea así es mira sobre el tema que estamos hablando esta noche mi hermano me dice aquí que él se lleva bien con los chinos porque ellos le dan buen precio o sea parece que no tiene problema con dejarse espiar es que inclusive yo hasta había escuchado decir de de los teléfonos celulares que en la batería tú le rompes este plástico y tienen ahí un rastreador eh que te rastrean donde quiera que tú te vayas con ese teléfono están detrás de ti entonces eso es algo es que ese es el modernismo Ray también uno no puede ¿verdad? uno tiene que vivir el paso caminando con el tiempo porque no uno puede quedarse atrás Estados Unidos lo que ha hecho que le ha le ha le ha le ha corrido todas esas todas esas intenciones de ellos que son son como como decía este Carlos ayer los carritos japoneses son los tacataca estos los 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 peor tú sabes lo peor oye y que hoy día es el lujo espectacular ¿sabes? hoy día los hacen de lujo si si los hacen imagínate pero si ellos pueden construir un Mercedes Ben y no le tienen que dar cuenta a nadie lo hacen son los Ñangara los Ñangara eso pero eso es parte de la tecnología es una y otra que como estaban hablando ayer eso va a ser parte de la tercera guerra ¿sabes? la la el enemigo se va a meter a tu casa y con lo menos tú te imagines se van a tener ya invadido por cuanta esquina en productos así de cero de la casa prenda de vestir lo que sea te van a enganchar un microchip de eso y van a ubicarte y ahí te mandan el bombazo donde más concentración de gente haya ahí lo van a tirar y se acabó el evento o sea que va a ser una cosa más fácil porque van a tener ubicación de cada sector y es de es de película Carlos y Fernando porque uno puede uno puede pensar que esto es una película pero imagínate que la estufa de gas ellos la puedan prender desde afuera es que yo tengo mi primo tiene una barra en allá en Nueva donde yo estaba viviendo y un día nos fuimos nos fuimos para Nueva York para una fiesta con una hermana de él y de momento él saca su celular y cuando prende el celular él está viendo todos los que están entrando a la barra quién está saliendo él está viendo los movimientos de las cajas quién está vendiendo quién no y por cierto en esa visión visualizando el teléfono vio que una de las empleadas se impulsó un billete por aquí para adentro y cuando giró para atrás la votó rápido ah que yo no fui y se lo enseñó porque eso lo graba es una cosa eso es una seguridad bueno Ray te iba a hacer una pregunta a ver de qué manera en los temas que tú quieras involucrar estos días siguientes yo fui estimado estimaron porque yo quería buscar la manera de agreglar mi crédito y me contactó una compañía de Miami compañía se llama PAS me hicieron un chiste mongo ahí me convencieron me durmieron y me llevaron 450 pesos y no los he podido recuperar para atrás en una y el banco se los se los concedió porque supuestamente ellos me mandaron un papel yo firmé para que ellos me retiraran ese dinero y no puedo hacer nada a ver si alguien de los expertos que tú tienes por ahí puede un poquito más de pues mira voy a planificar eso Fernando para hablarlo el lunes si perfecto claro tú sabes que ya yo ni salgo de casa pendiente del programa porque ya ni me voy a la calle porque muy bien pues lo disfruto pues hermano un abrazo un abrazo seguro que sí lo propio a Carlos también seguro que sí un abrazo oye quiero Carlos Chardón saludar que veo aquí conectado a Andrew Álvarez Andrew Álvarez es un experto sí Andrew Álvarez Chardón sí Andrew Álvarez fíjate y le quiero dar nuestra línea telefónica 305 900 4541 porque es un experto en todos estos temas yo te tengo que confesar algo Carlos muchas veces yo escuché a Andrew Álvarez hablando sobre las teorías de conspiración y yo pensaba que Andrew Álvarez era una persona con mucha imaginación luego a medida que uno va viendo estas cosas que van ocurriendo tú te das cuenta que nada es casualidad nada todo esto y lo que estamos viendo en este video que estamos presentando de este chip como los chinos han colocado para espiarnos y lo peor de todo esto es Carlos que yo tengo que pensar que el gobierno americano nos escondió esto bueno vamos a decir me gustaría pensar igual que tú ¿sabes por qué? porque si lo escondió quiere decir que lo sabía a mí lo que me aterra es que no lo supiera ok es mejor es mejor que lo sabía y lo escondió a que no lo sepa correcto porque si lo sabían y lo esconden comienzan a trabajar en contra de eso internamente y al mismo tiempo si ellos lo dicen al mundo que saben que existe pues entonces ya los chinos van a estar conscientes que los americanos saben de eso así que van a ser más cuidadosos en lo próximo que hagan mientras que si no se enteran los chinos de que los americanos averiguaron esto pues entonces siguen trabajando como están trabajando es como me decían a mí cuando yo estaba en una posición del gobierno que yo llamé al al inspector general y le digo yo mira yo tengo esta información de que esto están robando en esto y en esto y te llamo a ti para notificárselo porque lo voy a notificar a la policía y a los diferentes le voy a decir digo mira notificáselo al departamento de justicia que nosotros podemos hablar con ellos y le digo yo que es lo que tú me estás diciendo Carlos si tú dices públicamente que tal y cual está robando va a dejarme robar y nosotros puede ser que no tengamos suficiente evidencia para apresarlo tú no lo dices con tiempo y nosotros les damos soga para que ellos mismos se vuelven ok ok o sea que los dejan para agarrarlo si me dijeron tú simplemente cumples con tu responsabilidad legal ok lo dice el departamento de justicia y le dice que tú hablas con nosotros fíjate y ahí yo ahí yo te pregunto Carlos tú crees que los espías en algún momento van a poder ponernos de rodillas porque en un momento Estados Unidos estuvo a punto de ponerse de rodillas cuando tenía misiles apuntando hacia las costas de Estados Unidos y hubo una forma una tensión con Kennedy Cuba todo esto pero tú crees que en este momento los hackers puedan poner de rodillas Estados Unidos es que no son hackers estamos hablando de dos cosas muy diferentes la intervención espía los chips están aquí los chips están aquí no son seres humanos son parte de los equipos que tenemos que están transmitiendo constantemente todo lo que nosotros hacemos si hay un chip eso es una cosa el hacker es el que entra donde no hay chips ok esto no esto es un transmisor esto es un transmisor ubicado en las computadoras correcto ok eso es lo que un chip un transmisor pero entonces entre los dos el poder es inmenso y eso es lo que verdaderamente yo tengo la esperanza que toda la agencia de seguridad hayan estado monitoreando esto y hayan estado trabajando esto calladamente claro no se lo dicen a nadie ¿por qué? porque si alguien se entera pues entonces ya eso es un alerta a los a los enemigos y los enemigos entonces cambian su estilo y su manera de entrar si nos comentan por aquí ya están los infiltrados el vigilante PR Paz dice Estados Unidos sabía esto pero hay un propósito detrás de todo esto pero los chinos lo hicieron en computadores celulares etcétera están conectados 24 horas a un network operating system el sistema que utilizan para las elecciones no son así pero no puedo pero no puedo decir nada más dice bueno Carlos ese es el punto cambiando un poco del tema mientras eso está pasando mientras los chinos pueden estar haciendo este tipo de cosas aquí en Estados Unidos la gente está saliendo bueno por lo menos varias decenas de personas salieron a protestar en el Senado por Cávanos ahora fíjate en una cosa interesante querían una investigación del FBI el FBI investigó y ahora no están complacidos con la investigación del FBI ¿qué tú crees Carlos? bueno lo que pasa mira lo que pasa es que la gente cree que una investigación del FBI llega a confusiones vamos a ver qué es lo que ha sometido el FBI hay un formulario que es el formulario 302 donde los agentes del FBI cuando se entrevistan escriben lo que ellos estiman es sustancial las personas que se dice que están involucradas y lo escriben allí todo eso eso es una relación que hay que es casi no es exacta pero es muy fidedigna y tiene que ver con lo que la persona entrevistada dice y de ahí pues un montón de otras cosas eso es una cosa entonces cuando se hace una investigación como se hizo ahora que se entrevistaron tengo entendido a 10 expertos pues el FBI tenía dos alternativas someter los 302 de cada entrevista o hacer un resumen de ellas no sé cuál fue el que se hizo no he visto si han dicho que es el 302 o un resumen pero en ningún instante el FBI tiene la potestad la autoridad de ley para decir este hizo esto no todo lo que el FBI puede decir Pepe dijo que Manuel hizo esto exacto Pepe dijo que esto no fue verdad o Pepe dijo que si fue verdad o Pepe o Pepe no lo recuerda correcto pero el FBI no puede pasar juicio juicio pasan las agencias que tienen que ver con el sistema de justicia si van a llevar las personas esas a la corte o no así es pues cuando se pide entonces esto el Senado le solicita al presidente que haga la solicitud al FBI porque el Senado no puede hacer la solicitud directamente ok quien único no podía solicitarle eso fue el presidente entonces los límites de lo que se va a investigar lo establece el Senado o lo estableció el presidente y yo quiero decir por eso si Pepe escuchó a Manuel decir tal cosa entonces el límite que se le puede poner a eso es cuando Pepe si alguien dice que alguien dijo algo ahí se acabó no interesó más nada ok pero vas a seguir la consecuencia total vas a entrevistar a Manuel y vas a entrevistar a cualquier otra persona y eso hubiera durado muchísimo más de 10 días claro pero en un par de en una en una en una en una investigación de un par de días no se puede esperar mucho no bueno se entrevistaron a 10 personas pero los demócratas estuvieron de acuerdo con eso ellos lo que querían era una investigación no no los demócratas nunca estuvieron de acuerdo con eso porque ellos no sabían los límites y ellos querían asegurarse de que se entrevistara a todo el mundo claro pero cuando Flake le tiró la cascarita ah bueno cuando Flake le tiró la cascarita bueno debemos investigar aunque sea una investigación de una semana ellos como que no se esperaban eso y dijeron bueno pues sí ok sí bueno podemos decir que los demócratas cayeron en la trampa no pienso yo es posible ok y vamos entonces recordarle a la gente que nos escucha que es el Senado de Estados Unidos una organización política sí que lo que busca es maximizar el poder que tiene una u otra sanción el Senado de Estados Unidos ni demócratas ni republicanos son hermanitas de la caridad son políticos que lo que buscan es ser reelectos y su primera como tú dices su primera función es salir de la exacto y van a hacer cualquier cosa por salir de la no matter what correcto así que por eso es que yo escucho senadores republicanos y escucho senadores demócratas estuve pendiente de todas las vistas salí asqueado cuando verdaderamente no debí haber salido asqueado si yo he sabido toda mi vida que esto es así pero de todas maneras uno se le devuelve siempre el estómago cuando lo ve porque porque la visión que tiene el pueblo americano de estos grandes instituciones es un poquito más bonita si el gran senado el senador tal todo eso el honorable el honorable escuché yo un senador demócrata que dice mire yo decidí antes de todo este escándalo votar en contra de este señor y por qué usted decidió eso porque este señor las decisiones que ha tomado sobre este punto fue la siguiente y sobre ese punto fue la siguiente y sobre ese punto fue la siguiente y yo no estoy de acuerdo con esas decisiones que el tomo por consiguiente independientemente de si las decisiones de este señor fueran correctas o vinieran al caso este señor le iba a votar en contra no lo representa exacto y de la misma manera escuchado otros republicanos que dice no 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 importa las decisiones que haya tomado yo voy a a votar a favor así que de eso es de lo que hemos estado hablando toda esta semana y tenemos que cuidarnos porque porque creemos también que la corte suprema está por encima de todo no está por encima de todo que lo absoluto te voy a dar el caso primero donde se decidió el poder de la corte suprema se llama Marbury versus Madison y al mismo tiempo hubo otro caso al mismo tiempo pero que es lo que pasa para esa misma época hay un empate en la presidencia para quien iba a ser presidente el secretario del senado en ese instante era Jefferson que era también candidato a presidente y el secretario del senado era el que tenía que tomar la decisión sobre si un grupo de senadores eran los representantes electos de ese estado el presidente Jefferson aguantó esa decisión no reconoce esos votos que iban en contra de él y el presidente Jefferson salió electo así de sencillo así de sencillo así es bueno para que quieran leer un poquito sobre eso el autor que ha escrito muchísimo sobre esto es de apellido Ackerman pero es verdaderamente estas son las cosas por eso es que no tenemos tenemos que darnos cuenta de que en todos lados se fue en agua así mismo bueno Carlos ya llegamos a la parte final dice Fernando por aquí me sorprende lo incluido que está Carlos de casualidad no sabrá los números de Powerball si lo supiera estaría llamándote no te iba a decir de la China pero por lo menos posiblemente de un crucero en el balde muy bien muy bien bueno oye que haya mucho frío ok un lugar que haya mucho frío bueno que no haya que no haya mucho frío ok y bueno Carlos gracias por este análisis que nos has dado en el día de hoy un placer como siempre hablar con usted claro que sí ahí estaba Carlos Chardón y en breve venimos hablando sobre este tema caliente en Florida vamos a hablar con el representante José Aponte de Puerto Rico en breve lo vamos a tener con nosotros aquí también desde la Florida tendremos al representante Bob Cortés todo esto aquí en Noticias Generación News y todas nuestras plataformas y todas las